Probar no cuesta nada, pero tampoco es gratis. ¿Y dónde la conocés? ¿Cómo, cómo? Hace un par de meses nos conocimos en un club swinger. ¿En un club qué? Swinger. ¿No sabías que...? ¿Están yendo a un club swinger? Sí. Me parece algo asqueroso. Ni en pedo podría ser algo así. ¿Querés que probemos? ¿Vos querés? Sí, vos querés. Olvídate. Si es ese, vas solo. Historias de la primera vez. Jueves, 23 horas, por 360 TV.